Bienvenidos a Chiquichikach y chicos de YouTube con un nuevo vídeo, Active Neurons 3, continuamos, nos quedan dos de las nueve siete maravillas del mundo, hoy vamos a hacer esta, que es la penúltima, y el próximo día daremos la última, obviamente. A ver, vamos al lío, abajo X, izquierda X, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, X, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, derecha. Abajo, derecha, arriba, arriba, izquierda, izquierda, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda. Izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, X, derecha, arriba, izquierda. Izquierda, abajo, izquierda, abajo, derecha, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba. Izquierda, izquierda, abajo, izquierda, arriba. Vamos con otro. Arriba, izquierda, arriba. Izquierda, arriba, izquierda. Arriba, derecha, arriba. Izquierda, izquierda, abajo. Arriba, abajo, derecha, 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 abajo. y arriba arriba x izquierda x abajo derecha x derecha arriba x izquierda abajo derecha no era derecha abajo derecha pero derecha abajo derecha izquierda arriba izquierda abajo derecha x derecha derecha x arriba derecha arriba hacemos el puzzle que esto es pues esto podemos por aquí en el factor 3 vale esto lo vamos a mover por aquí que hay más vale esto por aquí vale entonces aquí ahí está vale hemos hecho el puzzle arriba izquierda abajo izquierda arriba derecha no izquierda arriba izquierda perdón izquierda arriba izquierda es abajo abajo derecha arriba derecha derecha izquierda 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 abajo izquierda abajo derecha arriba izquierda arriba izquierda abajo izquierda Arriba, derecha, abajo Derecha, abajo, derecha Arriba, derecha, abajo Izquierda, arriba, izquierda Arriba, derecha, izquierda Abajo, derecha, abajo, izquierda Abajo, derecha, arriba, izquierda Vale, a ver, arriba, izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, arriba, derecha, izquierda, izquierda, abajo, derecha, arriba, izquierda, derecha, abajo, derecha, 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 y abajo, izquierda, x, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo, izquierda, arriba, x, derecha, arriba, x, derecha, abajo, arriba, derecha, arriba, x, izquierda, no, pues no, no era ese movimiento, pero parece que sí, izquierda, x, vale, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo, izquierda, arriba, x, derecha, arriba, x, abajo, derecha, arriba, derecha, arriba, x, vale, esto está en otra posición, izquierda, x, izquierda, abajo, x, derecha, derecha, abajo, abajo, x, derecha, abajo, izquierda, abajo, derecha, izquierda, abajo, derecha, izquierda, eso ya lo hemos perdido, perfecto, arriba, izquierda, abajo, derecha, y arriba, vale, 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 sí, había un trasfondo ahí que no se había cumplido antes, pero bien, derecha, arriba, arriba, izquierda, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha, abajo, 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 izquierda, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha, abajo, Vale, nos quedan dos. Arriba, izquierda, X. Arriba, izquierda, abajo. Derecha, X. Abajo, derecha, derecha, arriba, izquierda. Hacemos el puzzle. Puzzle que esta vez, pues, vale, uno tiene que ir más. Vale, esto aquí. Y este es el que falta aquí. Ah, no. Vale. Vale, para que hayan tres. Vale, muevo este para acá y este aquí. No, por qué tiramos un punto. Vale, estos dos están pegados. Vale, si esos dos están pegados... Vale, tienen que estar pegados en donde esté el punto. Y ahora este es el que se mueve. Vale, esto vamos a ponerlo. Vale, esto puede estar separado así. Entonces este... Vale, uno, uno. Ahí está. Esa es la idea. Abajo, X. Abajo, izquierda, abajo. Arriba, izquierda. Abajo, derecha. Abajo, abajo. Izquierda, arriba, abajo. Abajo, X. Izquierda, arriba, arriba. Abajo y abajo. Vale. Abajo, izquierda, arriba, izquierda. Abajo, izquierda, arriba, arriba. Derecha, arriba, izquierda. Abajo, izquierda, arriba, X. Arriba, derecha, abajo Derecha, arriba Tenemos el puzzlecito Vamos a ver Este puzzle A ver, vamos a ponerlo por orden Para ver como estamos Vale, tenemos esto, esto y esto Vale Esto aquí, para empezar Esto está bien aquí No, esto no está tan bien ahí Porque, vale, si aquí ponemos uno Sería más ahí, dos Tres, dos, tres Ahí está Entonces ahí moviendo uno de estos Se llegaría X Derecha, abajo, izquierda Arriba, izquierda, abajo Izquierda, abajo Derecha, arriba Izquierda, X Abajo, izquierda, arriba Izquierda, X Derecha, derecha, abajo Izquierda, arriba No, este está A ver X Izquierda, abajo Derecha Derecha, derecha Derecha, abajo Derecha, abajo Abajo Abajo, izquierda, arriba Abajo Y arriba Abajo Ahora hay que dejar aquí el No Ahora me deja pasar Coño, y si voy tan directamente Espérate Vale, que es que Nos hemos perdido Vale, pero algo aquí Vale, que ya no Si, este está muy liado Vale Vamos a tener que A ver ¿Cuántos pasos anteriores podemos dar? Porque tenía uno por aquí Este sí que lo podemos tener desde Antes de entrar aquí Incluso Vale, aquí sí Le doy aquí, aquí, y si me voy para acá Porque tengo que abrir ahí abajo Sí o sí Claro, derecha, abajo Izquierda, arriba, derecha, abajo Vamos a reiniciarlo Y lo hacemos de nuevo Porque vaya lío Arriba Izquierda, abajo Derecha, derecha, arriba Arriba, derecha Arriba, izquierda Abajo, izquierda Arriba, X Arriba, derecha Abajo, derecha, arriba Tenemos el puzzle Que el puzzle A ver cómo lo habíamos hecho El puzzle había pensado yo Que era mejor Este puzzle Hemos dicho que antes era Aquí Aquí Este puzzle no me acuerdo Muy bajo No, espérate Tres Dos Y no puedo estar estos puntos Pero Este sí Vale, estos no pueden estar No, esto no pueden estar aquí Aquí sí Vale Así X Derecha, abajo Izquierda Arriba, izquierda Abajo Izquierda, abajo Derecha Arriba, izquierda Arriba, derecha 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 Vale, nos metemos Abajo Abajo Arriba Derecha Abajo Izquierda Ah, no Pues No Quedaba otra derecha Entonces Espérate Entonces Vamos a dar pasos atrás Hasta que hemos metido Aquí, ¿vale? Vamos a hacer otra derecha ¿Vale? Una derecha más De esta posición Abajo X Arriba Derecha Abajo No Porque no me deja ir para la izquierda Vamos a echar un par de piezas Más para atrás Pues si yo aquí Si le hago aquí Y le hago este abajo Lo empujo Vamos a ver desde esta abajo X Arriba Derecha Abajo No, pues Es que me siguen Sin quedar aquí A la izquierda Este es muy raro Vamos a reiniciarlo otra vez Este me está dando mucho dolor de cabeza El último Arriba Izquierda Abajo Eso está bien, ¿no? Vale Derecha Derecha Arriba Arriba Vale Derecha Arriba Izquierda Abajo Izquierda Arriba Vale X Arriba Derecha Abajo Derecha Arriba Y hacemos el puzzle De nuevo Ya no sé cuántas veces Y no sé cuántas veces Que es Ah, que es que Los puzzles cambian Son randoms Vale Pero da igual Ha sido fácil X De nuevo Derecha Abajo Izquierda Arriba Izquierda Abajo Hasta aquí todo bien Izquierda Abajo Derecha Arriba Izquierda Arriba Y 1, 2, 3, 4, 5 Derecha 1, 2, 3, 4 Y 5 Ah, me voy a quedar sin esa parte Ahora va a ser abajo X Y tener ese tope Claro Y ahora hacemos arriba Derecha Abajo Y ahora sí Izquierda 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 Arriba Arriba Izquierda X No, he hecho atrás Abajo Izquierda Arriba Izquierda X Y por eso ya no se cierra Y arriba Es un follón que no veas este último Se ultima la parte de abajo Después de Es derecha 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 Son 5 derechas Después de las 5 derechas Abajo X Arriba Derecha Abajo Izquierda 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 Abajo Abajo Izquierda Arriba Derecha Arriba Izquierda X Abajo Izquierda Arriba Izquierda X Y arriba Casi nada Todo para tener el Chichen Itza Hacia el 600 después de Cristo Bueno, de todas formas Este último sé que va a liar Más que otra cosa Pero En caso de que así queráis Y me lo hagáis saber Siempre puedo dejar en la descripción del vídeo Que necesitéis Pues Los niveles Con las flechas Las X Cuando va a haber un puzzle Y todas esas cosas Si me lo recordáis Porque seguramente se me olvide dejarlo en la descripción Si me lo recordáis Yo lo dejo escrito Sin problema Así que nada Nos vemos en un próximo video Directo Deseo lo que hacéis muy bien Continuamos con todo Tenemos por dentro Que no es poco Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta otra Chao Adiós 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 Adiós